Jóvenes Jóvenes, éramos tan jóvenes Soñaba yo y soñabas tú también Y fue la verdadera razón de mi vida Nuestro sueño sin temor Los jóvenes quieren ser felices Los jóvenes buscan la amistad Y al fin son de la vida el lugar Que prefiero porque tiene la verdad Mi vida hay en tus ojos La felicidad Espérame aquí, junto a ti Qué alegría siempre Jóvenes, sólo son tan jóvenes El tiempo sigue sin pasar Y son tus besos y tus recuerdos Que vuelven y que guardan nuestro amor ¡Hey! Mi vida hay en tus ojos La felicidad La felicidad Que viene aquí, junto a ti Y alegría siempre Y alegría siempre Jóvenes, somos santa y jóvenes El tiempo sigue sin pasar El tiempo sigue sin pasar Y son tus besos y tus recuerdos Que vuelven y que guardan nuestro amor El tiempo sigue sin pasar